En la mayoría de los casos, más que una enfermedad, la alopecia es una característica indeseable que altera la apariencia de las personas y las afecta psicológicamente, reduciendo profundamente la calidad de vida. La alopecia androgenética es una forma de alopecia y es la más común, afecta a la mayoría de los hombres con el paso del tiempo y también se conoce como calvicie masculina. A pesar de su nombre, también puede presentarse en mujeres, aunque la forma de cómo se pierde el cabello y la frecuencia con la que se presenta es diferente en ambos sexos. Se sabe que este problema tiene un componente fuerte hereditario y el modo en el que se hereda es multigénico y multifactorial, es decir, se produce por una combinación de predisposición genética y estímulos ambientales y hormonales. Múltiples estudios clínicos han demostrado la relación entre las hormonas masculinas, los andrógenos como la testosterona y la dihidrotestosterona y la calvicie masculina. En personas con predisposición genética, las hormonas masculinas alteran la expresión de genes importantes para el desarrollo de los folículos. Esto tiene como consecuencia la alteración en el ciclo de crecimiento. La alopecia se caracteriza por una caída excesiva de cabello, adelgazamiento progresivo y pérdida de la densidad capilar. Gracias por ver el video. ¡Gracias!